Movistar, marca comercial de Telefónica México, y Yusacel firmaron una alianza estratégica con la finalidad de ofrecer la red más grande y rápida del país, lo que significa la unión de las dos redes a la que tendrán acceso los usuarios de ambas empresas de telecomunicaciones, un beneficio para más de 27 millones de personas. De ahora en adelante, las inversiones que hemos hecho y que hagamos ambas empresas serán mucho más eficientes, permitiéndonos incrementar la cobertura, estar a la vanguardia tecnológica en cuanto a velocidades de transmisión. De igual forma, nos permitirá reducir nuestros costos. Estas eficiencias al final de día son en beneficio del usuario. Con motivo de este anuncio, Juan Avellán, presidente ejecutivo de Movistar México, señaló que Yusacel y Movistar han decidido unir su fuerza en pro del mercado y enviar un mensaje contundente a favor de los usuarios, de la competitividad y en contra de un monopolio que durante muchos años frenó el desarrollo de México en telecomunicaciones, e impidió el que millones de mexicanos pudieran acceder a lo último de la tecnología, como lo dio a conocer la OCDE en el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México publicado este año. Yusacel y Movistar han decidido unir su fuerza en pro del mercado y enviar un mensaje contundente a favor de los usuarios, de la competitividad y en contra de un monopolio que durante muchos años frenó el desarrollo de México en telecomunicaciones e impidió que millones de mexicanos pudieran acceder a lo último de la tecnología. Felicito a Telefónica y a Yusacel que hoy dan un ejemplo de cómo modelos que se acercan a las mejores prácticas internacionales pueden ser implementados exitosamente en nuestro país. La alianza busca la transformación y la modernización del sector de las telecomunicaciones, así como renovar las tecnologías presentes e insertar las futuras como lo son LTE, 4G, puntos de acceso Wi-Fi, además de contar con más y mejores redes de fibra óptica.